Sentir como las horas van cayendo por las manecillas del reloj Ver que se aproxima ya el momento Ver cumplir al fin una ilusión Tu fuiste un olvidado de la suerte Un gran cero a la izquierda sino yo Voy la cita pa' corresponderte Aquí estoy para cantarlo con mi voz Andar pisando el suelo con firmeza Notar que se están haciendo realidad Tus delirios de grandeza como la naturaleza Cuando se desata aumentaba Música Llegar de pajaritos a cabezar Paz Paz A ser mejor que los demás Música ¿Quién en sus delirios de grandeza? Dime ¿Quién no ha imaginado ser un haz? Andar Andar pisando el suelo con firmeza Tocar el firmamento y los planetas Notar Notar Que se están haciendo realidad Música Tus delirios de grandeza Tus delirios de grandeza Como la naturaleza Cuando se desata un vendaval Que es preciso delirar Para bien o para mal Delirios de grandeza Que se están haciendo realidad Que se están haciendo realidad Música 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 Sentir Como las horas van cayendo Por Las manecillas del reloj Música 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 Que se aproxima ya el momento Música 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 Cumplirá al fin una ilusión Música Música Tú fuiste Un olvidado de la suerte Música Música Un gran Cero a la izquierda Sin obvió Música 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 Hoy La vida va a corresponderte Música Música Aquí estoy Para cantarlo con mi voz Música Música Andar pisando el suelo con firmeza Notar que se están haciendo realidad Tus delirios de grandeza, como la naturaleza Cuando se desata un pentaval Llegar de pajaritos a cabezar Vas a ser mejor que los demás ¿Quién en sus delirios de grandeza? Dime quién no ha imaginado ser un haz Andar pisando el suelo con firmeza Tocar el firmamento y los planetas Notar que se están haciendo realidad Tus delirios de grandeza, como la naturaleza Cuando se desata un metaval Que es preciso delirar Para bien o para mal Delirios de grandeza Que se hacen realidad Ah... ¡Gracias! Las horas van cayendo por las manecillas del reloj, ver que se aproxima ya el momento, ver cumplir al fin una ilusión. Tu fuiste un olvidado de la suerte, un gran cero a la izquierda sin opción. Hoy la vida va a corresponderte, aquí estoy para cantarlo con mi voz. Andar, pisando el suelo con firmeza. Notar que se están haciendo realidad, tus delirios de grandeza como la naturaleza cuando se desata un ventajal. Llegar de pajaritos la cabeza. Paz, a ser mejor que los demás. ¿Quién en sus delirios de grandeza? Dime quién no ha imaginado ser un haz. Andar, pisando el suelo con firmeza. Tocar, tocar el firmamento y los planetas. Notar que se están haciendo realidad, tus delirios de grandeza como la naturaleza cuando se desata un ventajal. Que es preciso deliriar para bien o para mal, delirios de grandeza que se hacen realidad. Matar. Llegar deиш Radio. Gracias por ver el video.